Esta mañana en la México-Puebla quedó grabado como una camioneta que se hace pasar por la Guardia Nacional asalta al chofer de un tráiler. En la Colman, la policía descubrió un túnel utilizado por huachicoleros al rescatar a una persona que había caído en él. Además, encontró a dos personas muertas. La Suprema Corte pospuso la revisión de un recurso de reclamación presentado por la defensa de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. El periodista Jaime Barrera fue liberado por sus captores. Expresó que sus columnas de la delincuencia organizada fueron el motivo de su desaparición forzada. El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez Guerrero, Tomás Morales Patrón, fue asesinado cuando llegaba a su casa.